Ahí tenemos a Guaybana, a Bolívar, a Betancen, Tito Román. Se llama Producción Universitaria. Y después, también, bueno, el hijo ahora está... Todavía no se le hemos dicho que no se le hemos dicho. ¿Cómo se le ha dicho que el hijo, Tito y yo, ha sido documental sobre Oscar? Yo vi a Tito no hace mucho y le comenté de que no sé por qué razón no se ha documentado aún la vida de Pedro Albizuz Campos. Sabes que yo siento que yo siento como un bebé, 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 como un bebé. Pero tú sabes que no es documental, que no es documental, que está bien, pero yo creo que con Albizu tendría que hacer algo un poquito más... como un bebé, porque el uso es para mí, el líder independientista, para mí es una importancia que ha tenido. ¿Qué te digo ahora? ¿Qué te digo ahora? Bueno, es pataca, ¿eh? Sí, es pataca, tú, ¿no? ¿Hablas bien? No, pero... ¿Pero? ¿Para que tengas la ciudad de México? Buscando la ciudad tuya, para apagar la cámara. Ah, ok, ok. Pero mira, pero mira, déjate ir por el muñeco. No, pero estamos usando... Sí, no, está... Hijo, pero... El cuento está, este, y este, y este. Mira, este, cuéntame, cuéntame, ¿qué es lo que hay? ¿A qué usted se dedica? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque le he visto documentando la lucha que hay en Puerta de Tierra y pues ahora vamos a saber qué es lo que se está documentando, qué es lo que se está haciendo. Bueno, mira, este documental es uno de cinco documentales de 24 minutos que está produciendo el centro de estudio, que es un centro de estudio que tiene ya como 40 años. En Hunter College está, pero ahí convergen todos los centros de estudio que hay, de hecho, en los centros de estudio que hay en Nueva York, ¿verdad? Entonces, en esta serie, este es uno de los dos documentales y es sobre la ley de 22 minutos. ¿Tú sabes que es una serie que vamos a hablar ahora porque yo te entreviste a... Sí, pero no hay problema, pues vamos a empezar la entrevista y ahorita entonces hablamos, hablamos, hablamos lo que vayamos a hablar. Entonces, ¿dónde, dónde más hay de eso? Si quieres poner la silla que quedó la entrevista. Tiene una silla. ¿Una silla? Si necesitamos una silla para que... Sí, busco la silla ahora. ¿Para qué? Para que se sienten. No, no, no. Se ve la silla. No. Se ve la silla. Mira, 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 aquí estoy en tu cuadrada. Se ve la silla, vamos a ponerla en el lugar. Yo le quiero ponerla en el lugar. Se ve allá. ¿Talmente? ¿Parado? Yo prefiero hacerlo parado. Vamos a hacerlo parado. ¿No está bien? ¿No lo está bien? Cerra en la silla. Lo fíjate. Vamos a ver. Para que vea por ahí. Mira, mira. Bájate, bájate. A tu derecha. Acércate. Sí, señor. ¿Ahí? Ah. Por aquí. Ahí. ¿Ahí? Ahí está bien. ¿Tienes un problema? Yo te lo enseño cuando te compras. Como te esperaste ahora, yo gocé contigo. No tengo ni idea. ¿Cuándo ahorita? Allá en la carpa que ya. Y el garra, como este muchacho se está expresando. ¿Y qué hizo el alcalde? La cara que ponía. Ahí fue que él empezó como que... La misma energía rebotándola, ¿verdad? La misma energía tuya, pero rebotándola para otro lado. Sí, eso está bueno. Yo estoy en eso, ¿sabes? Él no tenía que hablar porque la lengua corporal que él daba... Él no puede decirte a nadie porque tú estás hablando con la verdad. No podía nada decir. Porque tú no todo lo que estás diciendo, pero la verdad. Él no tenía nada que decir para atrás. Desmantelar las escuelas es parte del sistema que... 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 El Levetance. Eso es este. ¿Esto no es llamar? Es una piche. Sí. Eso sí. El de... El de Hostos, el de Hostos, estaba botado en un zafacón. Ah, no me diga eso. Sí. ¿Y qué lo encontró? Lo encontró... Lo encontró... Lo encontró un vecino y me lo trajo doblado... ¿Y tú lo restauraste? Lo mandé... Lo mandé a... Lo mandé a... Y me dijo... Mira... Ahí en la iglesia de San Agustín... Están vendiendo un pueblo de albiso... En $20. ¿Cómo va a hacer? Y me dijo... Un rombo venso... Y ahí lo enmarqué. Qué amable. Ahí está el castellino... Agustín... 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 El último que... Fue este... Que estaba en un zafacón... También... Lo que pasa es que el universo... Conspira contigo... Porque él sabe... El universo sabe de tu propósito... ¡Pues! Yo es que dije yo... Lo dijimos las palabras... ¿Has escuchado el secreto? ¿Has escuchado el secreto? Yo tengo un propósito... Y las cosas más... ¿Has escuchado el secreto? Dijimos propósito los dos a la vez... ¿Has escuchado el secreto? ¿El secreto? El segundo de Torón a natural... Porque en YouTube está... En YouTube está... En YouTube... Pues yo sé... No... Tú te enfocas en una cota... Y el universo te va a llegar... Eh... Yo uso el 33... El más parante... El más parante... El más parante... Dale la marca a él... Dale la marca... ¿Para que le dé la marca a él? Dale la marca a él... Dale la marca a él... Dale la marca a él... Dale la marca... ¡Aldisco! No, son... No, Aldisco no... Otto... Betances... Bolívar... Chomber... ¿Sabe quién es Chomber? De claro... Yo hice un documental de Chomber... Yo hice uno de Chomber Hay que... Hay que... Hay que revivir esto... Si... Si... El negro americano... Sabe de la historia... De ellos como negros... y con su chavo y con su chavo los hijos gringos se dicen que necesitas volver a Chomber que bonito que fuera puesto que fuera puesto en Chomber no, pero no es bonito que sea puesto en Chomber yo quiero ahí, que nosotros no lo sabemos no, que es lindo que sea capaz de rescatar ese documental yo lo hice para PBS PBS, nadie de aquí fuimos a Santo que me avisa cuando bueno, mira, te digo él va más adelante, ¿no? si, va aquí no vas a poner nada no, no, no porque es aquí ah, este es el él es para él pero necesito quitarlo para ponerme parar al lado de la cámara no, no, pero no le va a quitar el ángulo a él que está ah, perdón, perdón con la cámara después que no le dé sombra ni tú tampoco que en este caso no sabía, no sabía tienes que grabarlo tu historia tienes que grabarlo para ti tu historia ¿me das un momento? porque tú estabas a decir la hora esto va a estar documentado para toda la vida yo sé este historia ¿cómo? pues yo quiero hacer un documental más amplio porque este va a ser de 24 y es muy poquito para el tema tan intenso que es o sea, de todo este desplazamiento que está pasando yo no voy 50 segundos como entre el mío dale mira, este, muévete un poco a tu izquierda para que no, para que tú no cojas esa luz para tu izquierda ¿para qué? para que tu brazo no coja la luz esa fuerte ¿aquí? sí sí esa cosa pelúa se llama el gato el gato el gato le dice que el gato esta gente los sonidistas ¿ves? la vista para grabar ponle el gato espérate eso es para el ruido de los ruidos del viento el viento ¿cuál es la cuanta de ahí? ok y ahí se queda ¿cuál es la cuanta? ya te vas a mantenerte ahí que no te ve la luz en la wow eso me ve bello ¿pero no se ve? ¿pero no es de dónde completo? es de aquí desde aquí por eso desde estorbo público lo del estorbo público tiene que aparecer del gato por arriba este es para el fútbol ok, prevenido un momentito a mí me gustó cuando tú estabas hablando con lo de la Luquete eso realmente no lo pudimos grabar o sea, si ahí la cámara pasó algo y este y fue más bien y qué sé yo exacto exacto ¿dónde está la claqueta? el universo Carlos la claqueta papá ¿dónde está la claqueta? la claqueta hace falta la claqueta ya tú verás para sincronizar el audio con el video ¿dónde está? sí, que hoy no pudimos sincronizar nada ya me costó 1700 pesos oh shit que yo lo voy a tener que pagar ¿dónde está la claqueta? yo no sé yo no sé yo sí le pude a ver que había alguien votando uno de tu cariño ese era yo no, no sé nada ¿votando qué? así que estaba ustedes no me van a acercar yo no no sé si es que se fueron yo les había dado las instrucciones y ellos fueron para otro sitio pero bueno yo lo grabé con el celular pero el sonido no va a ser bueno prevenido pero ok ángelo no se la pegue demasiado ok ahí estamos bien corriendo cámara esperate ahí está warning no batería ah sí perdón tú tienes cambiarle la batería para que no tengamos que interrumpir entonces entonces tú conoces a Tito pues no es que lo conozca lo conocido por lo de la lucha si supiera que lo de Ricky Renuncia cuando pues no esté allí él había llegado con un grupo de manifestantes ese 13 de julio lo que pasó fue que que cuando a nosotros nos dicen de que supuestamente el gobernador le iba a entregar a la mañana verificate porque como quiera que nos decidimos quedar allí fue que lo conociste de ahí es que salen los corrogados esos famosos wow de los cuatro gatos tú estabas allí era uno de los gatos uno de los cuatro gatos y Tito fue otro Tito estaba Tito estaba allí también Tito fue de los que se fue con el equipo yo creo que acá este va de acá ok ok si para la luz pero te voy a bloquear la luz no 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 porque esta no esta no es la importante ok es prevenido Prevenido, voy a coger aquí la, un momentito, 18, me gusta, ¿cómo es el deseo? ¿En el momento? Espérate, voy, voy, tranquilo. Yo creo que se instruirá un poco, ¿no? Ubicado. Mira a ver. Sí, sí. Sí. Ahora te enfoque. Es la 2, pero no está bien, olvídate de esto. Esta es la 2, speed. Mirate en una. Es la 2, ven y dice... Ok, prevenido. Espérate un segundo, ¿verdad? No tienes un monedo, pero pues bastante caos tenemos en el material de por la mañana. Ok, stand by. Corriendo cámara. Y... Esta batería está corta. También, mira... Muy bien, dale, dale, vamos a hacerlo con eso y si para, para. Es que va a parar. Este... Wow, Ángel, lo perdona, Ángel. No, 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 no hay problema, olvídate de eso. Que se han gastado mi batería. No, no soy eso de Deva. No me ha de reír. ¿Costado? Sí. Pues la expresación de la maleta gris. Ahí hay otra batería. El artículo que salió con Dios en la prensa de San Mariano de Lujo, en Santiago. Ese mismo día me vinieron para acá, que no estaba aquí y estaba allá. Sí, yo le vi ahí. No, porque nos reunimos con los líderes, que nos clavaban. Y cuando me iban, me iban a marchar, me iban a organizar. ¿No pude conseguir a ver? A ninguno de estos no, porque tenía un trabajo. ¿Tú traes una extensión de allá? En el caso de Novera. Bueno, la extensión de aquí. ¿Está allí? Ah, bueno, perfecto. Pues mira, ahora es que la maleta aquí y la extensión. Toma. Sí, pero el director de fotografía de esta documental es Agustín. Y el sonista es Heriberto. Que son dos caballotes y cuando ellos están, yo no me preocupo con nada. Toma un descansito. Y Carlos, ¿es un estudiante también? Pero voy a, a ver, me van a juntar con parcha o algo así. Pero, dale, lo que viene a juntar tú. Lo que pasa es que ahora vamos a conectar esto eléctrico. Porque todo el día, se nos fueron todas las baterías, ahora tengo que ponerla eléctrica. Aquí. Mira, este, entonces me dicen que esto sale para? ah pues en junio ese es mi cumpleaños en junio podemos si hay seguro con tarimito tengo un proyector por ahí pero si no se lo de menos se busca y se hace y se hace se hace una actividad y que la gente incluso pueda venir porque al fin de cuenta yo pienso usar ese espacio para crear documentales una vez a la semana por un documental por ejemplo el antillano una semana otra semana otro tema otra semana otro tema y yo no sé si en el instituto de cultura hay documentos y vídeos en las cuales podamos nosotros de documentales de aquí de puerto rico como por ejemplo el tren antiguo y sobre la cartera de carpeleo hay un montón hay unos pesos hay unos pesos de los jóvenes de la presidencia que hay hay documentales míos los delitos por supuesto el de Ayotzinapa no sé si es que es el de los muchachos él está bregando ahora mismo uno sí que pienso que es la mente colonizada del puertorriqueño él hablamos hace dos días porque se fue a Colombia Tito y yo somos bien niños yo digo que él es mi hijo Aarón que yo hubiera querido tener entonces está en Colombia ahora porque va a dedicar Siquis lo va a dedicar allá Siquis lo va a dedicar allá porque tiene como salir de Puerto Rico y hay gente de extracción que tiene gente en Colombia vamos a conectar pero mira ahí dice la sí, ahí es la conectadora sí, ahí mismo Tomi mira, está en una serie este es de la ley de su metido hay uno que es el problema de las cenizas que tú sabes que son ahí en Guayama hay uno que es una comunidad también que está siendo desplazada pero es de esa comunidad hay uno que es el tema el tema imagínate entonces son dos municipales de temas súper actuales que son importantes el muchacho salió bueno, cuando yo me vaya y me viene el baño ahí me venía para esta dirección quizás salió variando se queda hablando por el mundo del centro de la dirección ah, que no se va a colpar chufarlo sí ah, bien listo ah, no se veía que no se veía no, no qué bueno ven un mal yo te voy a preocupar yo tíreme la barba ah tíreme la barba ahí llegó ¿qué año? está allá atrás sí, vendió ya ya vamos a ir otra vez si aquí todo el natural de toronja acerola tamarindo china parcha toronja rosada cuando acabemos de la semilla que prevenido ahora sí acuerdo que él hablaba de la de la luchetti y cómo es que pero 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 es para empatarlo con lo que él estaba hablando allá que nos quedan de continuidad que estamos grabando ok stand by esto es algo que lo toma tres bájalo un momento para encuadrar bájalo un momento para encuadrar creo que se tiene que acercar un poco esta es la abierta ya acércate un poco por ejemplo ok vamos bien prevenido grabando ok y pero yo tengo que decir speed las cervezas de sobella ábrela subela 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 la altura ponla la cara de ángelo ahí ya vamos zúmbala muy bien gracias un poquito a tu derecha leve por favor ángelo para otro lado mira corre está grabando el celular de ángelo está grabando si está grabando si ok baja el gato ok cuando quieran mira que el estorbo público tiene que salir en directo ah eso que dice el estorbo público bueno chico usted no me dice baja el boom yo lo dejo ahí yo lo bajé yo lo bajé no que yo dije baja el gato yo dije baja el gato yo dije baja el gato ok vamos stand by estamos corriendo un poquito a tu derecha ay ay porque no no que se quema no que se quema ahí estamos es que mira ángelo nosotros tenemos que hablar sobre la problemática que hay aquí porque aquí entra entonces yo quisiera que en tus propias palabras desde tu percepción verdad me expliques por qué ustedes se están organizando bueno nosotros nos estamos organizando en estos momentos porque estamos sintiendo la presión de una gentrificación en la cual ha sido en los pasados 20 años bien evidente estamos ahora mismo atravesando un sinnúmero de propiedades que están perdidas en el cual están completamente abandonadas pero es simplemente una manera de cómo deteriorar el barrio con fines a que sean otros los que puedan comprar y adquirir estas propiedades porque tristemente el puertopiqueño común no es la persona quien se está beneficiando de nuestra área histórica llamada Puerta de Llega ok y cuando tú dices que están comprando ¿quienes son los que están comprando? nosotros ahora mismo la ley de Puerta de Llega son aquellos beneficiarios de la ley 22 pues porque la ley 20 comprende el decir que son los de la ley 20 pues pudiéramos decir que son también puertorriqueños pero la ley 22 es la ley que más bien cobija a estos grandes inversionistas que tienen unos intereses fuera de lo que comprende los intereses del pueblo de la comunidad, de lo que comprende del barrio de Puerta de Llega y son estas personas las que están al día de hoy comprando nuestras propiedades y ellos no nos aportarían un momentito, te voy a aportar, algo pasó otra vez nada que es, no sé por qué se me está cambiando un setting ahí ¿Qué es la труba de suerte? ¿Es un buen bello? 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 ¿No? ¿Era lo que pasa es? ¿No? No, no, no cuando tú la presenta a la cámara tiene que estar abierta ¿Tiene que estar abierta? Porque tú la presenta cerrada ¿No? No, no, no te voy a explicarte Cuando va para el cuarto de edición, el primer cuadro que ve el editor dice, esto no tiene sonido porque la cargueta está cerrada. Y sigue para abajo, pues se la presenta abierta. Esta es la razón. Es una escena nada más para que sepa el editor. ¿Sabes lo que pasa? Es que Carlos está acostumbrado a comprar sus materias. Él está entrenado. Yo tengo más que 42 años en esta industria, por eso que yo no lo digo. Él no tiene 42 años. Yo tengo 43 años. Ah, pues tú tienes un año cuando yo empecé a hacer esto. Imagínate. Ok, pues vamos. Estamos corriendo, estamos corriendo. Súbela, por favor. Ahí, nos fuimos. Súbela, si no, no, no. Ah, la cargueta. Ya está. Nos fuimos. Está listo. Esto es... Ángelo Toma, Juan, Juan. Toma, Juan. Jorge. Ángelo, estábamos hablando de quién son los que están comprando los intereses de defensa de este barrio. Ahora mismo las personas quienes están comprando las identificaciones en la ley de puertas de tierra son las personas que se cobijan de la ley 22, los grandes inversionistas que tristemente se aprovechan del deterioro de un barrio, de una comunidad, de un sector, de un país. Porque estamos hablando ahora mismo de Puerta de Riesa, pero lo que está pasando en Puerta de Riesa es simplemente el micro a lo que está pasando en Maldon. Está pasando lo mismo en Vieques, está lo mismo pasando en Cuebra, está pasando lo mismo en todo lo que comprende la costa de nuestro país. Pues porque por ahí están empezando, pero ya tenemos conocimiento también de que están también comprando nuestras tierras en las adentros de nuestra isla. Esto es algo que simplemente nosotros como puertorriqueños deberíamos ver esto como un ejemplo, una punta de lanza de lo que únicamente está a nosotros por pasarnos a tan simples de cinco años. Creo que vamos a tener que irnos de aquí porque no vamos a tener cabida aquí en Puerto Rico porque no va a ser un puerto rico para puertorriqueños, más bien un puerto rico para los grandes intereses y para todo aquel que puede pagar altos costos de uva, altos costos de agua y altos costos burocráticos gubernamentales. ¿Cómo te relacionas esto, si puedes elaborar un poco, con esa migración tan grande que está sucediendo en nuestro país ahora mismo? ¿Tú crees que esa migración tiene que ver con este desplazamiento que están haciendo en el mercado mundial? Entiendo que sí, ahora mismo el proceso que usted me habla de inmigración, tanto del puertorriqueño que tiene que salir, como el extranjero que se beneficia de la salida de ese puertorriqueño, que únicamente nosotros estamos a merced de que sigan ocurriendo eventos naturales como terremotos, como huracanes, como el puertorriqueño que se tiene que ir porque no puede pagar el alto costo de uva, como el puertorriqueño que se tiene que ir por el alto costo de agua, como el puertorriqueño que tiene que irse por alto costo de peajes. El puertorriqueño día a día aquí no vive, el puertorriqueño simplemente intenta sobrevivir, pero el puertorriqueño por la educación en la cual quizás poseemos, no nos hemos dado cuenta de que el gobierno está para trabajar en función a nosotros y nosotros no vamos a trabajar en función al gobierno. O sea, mediante nosotros podemos crear educación en la cual podamos familiarizar al puertorriqueño sobre el tema de la justificación de lo que es la ley 22 y de lo que comprende la ley 60, como le llaman ahora, pues creo que cada uno de nosotros podemos entonces actuar más por ser puertorriqueños primero, más allá de creencias políticas o religiosas. ¿Tú crees que esta comunidad estaba al tanto de todo esto antes de este momento en que ha habido como una explosión de ocupación? ¿Qué estaba pasando aquí en la comunidad? Pues la realidad es que en la comunidad no ha estado pasando nada. Yo por lo menos puedo hablar durante el tiempo que yo he estado aquí. Ah, que no, sino durante el tiempo que yo he estado aquí. Yo llevo aquí alrededor de como cinco años. Durante estos cinco años yo no he visto a ningún líder comunitario en el cual se haya expresado en cuanto al tema de la justificación de la ley 22 y cómo esto les afecta a ellos y a la comunidad. O sea, no ha habido, en ningún momento ha habido ningún tema de educación que vaya dirigido a la justificación de la ley 22. El poco quizá conocimiento que pueden tener las personas del barrio es que estas personas supuestamente vienen a comprarnos las propiedades que el mismo puertorriqueño supuestamente no quiere comprar. y ellos no comprenden que es que el puertorriqueño está completamente despintada en cuanto a la ley 22 y que nosotros los puertorriqueños no tenemos la capacidad económica para poder comprar estos edificios. Entonces, ellos previdian... Pero toman los mismos temas, ¿vos? Sí. ¿Vos tienes las mismas palabras, vos? No, vamos a hablar. Ellos contrarrestan la gentrificación con venderles a la comunidad de que estas personas vienen a embellecer la comunidad, de que vienen a embellecer el barrio, de que supuestamente tendremos que conformarnos con que nos pongan una bandera y nos pongan un columpio. Y estas personas lo único que estamos tratando de darnos los abrazos para después, cuando ellos sean mayoría, es empujarnos y decirnos que nosotros no somos de aquí y pues porque ya ellos hayan comprado todo lo que es el barrio, nosotros seríamos minoría y pues sería una situación un poco más complicada. O sea, que este despertar del barrio que estás viviendo, y sí, es que creo que hay un despertar, y no tenemos medicación. Sí, es que tiene que ver con que se están dando cuenta de que hay un desplazamiento, de que la gente es un beneficio, pues la gente de la noche se va a tener que ir mudando, digamos. ¿Qué tú crees sobre... que si esa es realidad, que desde el momento viene evidente, si eso es lo que ha despertado la comunidad? Bueno, el barrio al día de hoy está despertando más bien porque las personas a quienes ellos han movido para que sean los representantes políticos y alcaldes de este municipio son los mismos que les está faltando el respeto a los que ellos mismos trajeron aquí para hacerles campaña. Y ellos han podido ver al trayecto de todo este tiempo cómo los han removido de residenciales en las cuales supuestamente los están realojando porque van a hacer mejoras y nunca los devuelven a su apartamento originario, sino se quedan en llores, los dejan por allá, como está sucediendo hoy, que los quieren realojar porque hay que hacer unas escaleras, quien después le dicen que tiene aspecto o que estén unas varillas a explotar, que el edificio no sirve porque fue creado no sé en qué tiempo y que la varilla no aguanta el salitre y como vivimos en Puerta de Tierra que esto es mal, buscan una y cualquier excusa para dejarlo realado. Al final buscan crear un sistema de desarrollo con un fideicomiso que termine el pueblo pagando la edificación y después nosotros cediendo la parte administrativa a una compañía privada, pues y después todo esto remunan 10, 15 familias de no sé cuántas de ciento y en 5 años las 10, 15 familias no están ni tampoco terminan haciendo fideicomiso ni tampoco terminan haciendo nada más que el pueblo pagó por crear una nueva edificación, le dan un tiempo de contrato, termina el contrato y después lo hacen privado completo. O sea, ¿qué tú crees que cuando, por ejemplo, en la actividad de esta mañana, cuando el alcalde y el administrador decían no, que nosotros vamos a crear, a hacer estos arreglos y ustedes van a volver? Entonces, ¿tú crees que lo que ellos están diciendo es mentira? Pues yo no puedo decir que sea mentira, lo que yo sí puedo decir es que en base a todo este tiempo y en base a todo el engaño que nosotros hemos tenido que aguantar por el trayecto de la política y de la mediocridad política que hemos tenido de todos los partidos por igual. Aquí no estamos hablando de uno, estamos hablando de todos, porque ellos son cómplices. Pues que ya el pueblo no cree en ellos, no cree, no hay un sentido de verdad, como se pudo visualizar en la reunión de esta mañana o del mediodía, que los mismos residentes le han dicho a los políticos es que ya esto ha pasado y nos han dado notificaciones escritas de que simplemente nos van a relojar, que nos van a volver a enviar a nuestro apartamento. Y no son así. La promesa queda en nada. Las palabras se las lleva el viento, las acciones son lo que en realidad marca la diferencia de una persona. Cuando usted habla y usted cumple y hace lo que en realidad usted está diciendo que va a hacer de lo contrario, queda en nada. Pero es parte de un proceso en el cual la comunidad y todo puertorriqueño entiendo que tiene que pasar porque mediante que sigue pasando, ellos siguen entendiendo que lo que hacen muchas veces es mentirnos y lo que hace es elevar la lucha y la conciencia de un pueblo a otro pueblo. Excelente. Mira, tú hablas que nos da bien la actividad sobre las escuelas tercer grado, que son escuelas de aquí, de la comunidad de aquí. ¿Me puedes explicar qué ha pasado con esa escuela? Pues mire, ahora mismo nosotros contamos con que la comunidad tiene una escuela pública que se llama La Bronco. Esta escuela es una de las primeras escuelas, creo que si no me equivoco, creo que es la segunda escuela hecha en el Tío de San Juan. Es una edificación puesta en el principio de los 1900, estamos hablando creo que para los 1905, 1906. Que incluso el nombre de la escuela es simplemente el nombre de uno de los principales secretarios de educación, lo que fue que elegía la vida en el 2017, pues eso mismo lo fue ese señal a principios de los 1900. Esta persona lo que únicamente hizo fue deteriorar el sistema de educación de nuestro país, ya que vino bajo la imposición del sistema de los Estados Unidos, en el cual exigía a que los maestros dieran las clases en un currículo escolar en inglés. Y esta persona fue el causante de que muchos de nuestros tatarabuelos y muchos de nuestros ancestros no tuvieran el día de hoy una educación, porque en aquel entonces tuvieron que ser de sectores escolares, porque el niño que iba a la escuela y no sabía que era tristemente lo marcaban, sino que era prejuiciado. Y pues el puertorriqueño en aquel entonces pues tuvo que optar por salirse de la escuela y pues ese es el resultado tristemente de quizás por qué nosotros a día de hoy somos producto de una mente colonizada, porque mediante estuvo aquí a régimen español hubieron grandes personas como los de Diego, como los fueron Motto, como los fueron Barbosa, como los fue Betáncez. A donde voy es que la imposición de la invasión de Estados Unidos desde el 1898 hasta el día de hoy lo que nos ha traído es tristemente una desinformación en el cual nosotros hoy en el presente estamos pagando los precios de acciones que se cometieron a principios de los 1900. Y por tal razón es bien importante la historia y la historia se aprende en un sistema de educación, en una escuela, en una escuela en la cual al día de hoy está cerrada, está ahí perdiéndose. Nosotros pudimos entrar a la escuela hace apenas una o dos semanas y la escuela está en completamente uso, simplemente es cuestión de restablecerla, pintarla, limpiarla y utilizarla como mercader, utilizarla como un lugar de educación donde se pueda difundir la educación nacional patriótica, que la escuela pueda ser utilizada por la comunidad, que pueda ser un lugar donde la humanidad pudiera encontrarse, ya que en estos precisos momentos Puerta de Tierra cuenta con un centro comunal en el cual también tienen necesidades, no contamos con un CDT. Y pues las escuelas, que es un tema en el cual supuestamente esa escuela se la vendieron a alguien, a nosotros la comunidad no nos interesa si vendieron la escuela, nosotros estamos dispuestos a empoderarnos de la escuela y no entonces a estas personas que tienen que sacar a la comunidad. Y es lo mismo que está pasando en la escuela Luchetti y en Santurce. Una escuela en la cual la familia Luchetti de manera privada le donó los terrenos al sistema de Puerto Rico solo para que el sistema de Puerto Rico edificara la escuela y el Puerto Rico edificó la escuela y al día de hoy cogieron y vendieron la escuela con todos los terrenos cuando el gobierno de Puerto Rico no tiene inherencia alguna de vender unos terrenos que fueron cedidos por esta familia hacia el pueblo de Puerto Rico, no hacia los intereses de ningún sistema. Eso, pienso yo que ahora el colegio que compró la edificación de la escuela, pienso yo que lo que va a hacer es dar clases de gratis porque si el terreno le pertenece al pueblo y entonces de cierta manera ellos lo que están es en administrar lo que sería la escuela pues dentro de mi lógica, dentro de mi lógica, pienso que es que entonces el colegio San John dijo déjame entonces yo ahora dar las clases gratuitas porque yo voy a asumir ahora el rol de lo que se supone que sea el sistema gubernamental. Aunque nosotros sabemos que no va a ser así, ellos van a tener esta escuela y la van a utilizar y quién sabe si en un futuro la demuegan porque también eso es un patrón es un patrimonio histórico y que se había dado una lucha en el cual esa escuela no podía ser vendida con papeles y gubernamentales con guiniones de secretarios y agencias gubernamentales y con que eso no les importó y como quiera llevaron a cabo la suma de la escuela. O sea, en resumen, la escuela Luquén fue vendida. La escuela Luquén fue vendida. Dime Luquén, ¿qué fue vendida y para ser el colegio en su año? La escuela Luquén que queda en la avenida Condado se entiende que fue vendida por el colegio en San John. Alrededor de esta escuela tiene un valor de sobre 30 millones de dólares la zonificación. Tengo entendido que se vendió por menos de 5 millones de dólares. y la escuela de la comunidad que ustedes quieren descartar, ¿no? Sí. ¿Está cerrada en este momento? La escuela está cerrada en estos momentos pero nosotros pudimos tener el acceso a la escuela adentro. La escuela está entera. Claro está, hay cosas de necesidad que tienen pero en edificación la escuela está entera. ¿Pero el gobierno le ha entregado la escuela a la comunidad? No, es en la escuela el gobierno no se la ha entregado a la comunidad. La escuela al parecer tengo entendido que fue vendida. No sé, en realidad aquí no fue vendida la escuela. Pero yo entiendo que lo que es de la comunidad y lo que es del pueblo en el sistema no tiene inherencia alguna de cómo vender sin contar con la aprobación de la comunidad. porque cuando usted está afuera de la escuela y usted mire el nombre es la escuela de la comunidad de Puerta de Guerra Martín G. Bronbao. Es una escuela de la comunidad es una escuela que nosotros le hicimos la pagamos nosotros y somos nosotros los que somos los dueños de la escuela. Si nosotros no nos empoderamos de lo que es nuestro tristemente otro lo va a tomar porque no hay oposición ante la ley. Una pregunta tú mencionaste el viejo San Juan lo de las leyes de qué hora ahora se permite y para que la gente los gringos no tengan duerman sin esto o lo otro y cómo la idiosincrasia nuestra se ve afectada como mencionaste mira nosotros nos gusta beber allí cerveza en la calle o hacer esto o hacer lo otro y cómo se afecta el comercio también por ese tipo de ordenanza. Sí, me digas eso sí porque una parte como que te echaste patrón poco ¿verdad? es tu punto para ahí lo que estoy mencionando ahí bueno pues nada en el día de hoy lo que está ocurriendo aquí en el área de San Juan es que el alcalde está intentando promover un código en el público en el cual tristemente a quienes benefician son a los hoteles y a personas aledañas que quizás tengan algunos tipos de intereses pero ahora el alcalde está intentando cambiar el código de orden público para que de domingo a domingo el puerto de Iqueño pueda ingerir bebidas alcohólicas hasta las 12 de la noche y viernes y sábado pues le dieron una ñamita al pueblo hasta la 1 de la mañana en vez de nosotros de estar buscando una manera de cómo abrir el código de orden público pues yo no sé dónde qué está sucediendo que intentan seguir cerrando en un lugar donde la economía del país de Puerto Rico proviene del turismo proviene de nuestra cultura de felicidad proviene de lo que somos fiesteros nosotros de mostrar nuestra cultura nuestra idiosincrasia el bacalaadito el pincho la bebida el bombón la arena la bomba no sé ahora nos intentan cerrar el horario del puertorriqueño a qué hora salir o a qué hora no salir pero tú dices que voy a pagar un segundito cortate no, sí corté esta es ya la paqueta cortate no, no, nada no, nada tengo que fregarlo con la programación no sé él me está saliendo sigue corriendo ¿es cortado o carlo? no no, yo no he cortado yo he cortado sí cortate ok, yo corté también está saltando él él es el medio ya que sí ya que sí perdónenlo y si yo puedo ser útil, me encanta. Ok, prevenido, me tienes que esperar corriendo. Ok, corre el sonido. Amigos. Estamos aquí en Angelo Tomasito. Sweet. Sí, tú estabas hablando de que los hoteles tienen una ventaja. ¿En qué sentido? Bueno, los hoteles de por sí tienen una ventaja porque si nos vamos un poquito más profundo, los hoteles viven de nosotros en el pueblo. ¿De qué manera? Los hoteles gozan de unos incentivos que le da la compañía del turismo, en los cuales no se los dan a los pequeños comerciantes que poseen propiedades y puedan tener un apartamentito en el B&B. Una de las problemáticas que también piensa el puertorriqueño es que de igual manera nosotros los puertorriqueños, en las cuales podamos tener alquileres a corto plazo, también estamos, de cierta manera dicen que somos parte del problema. Pero yo entiendo que el gobierno puede tomar una medida en el cual que todo aquel que no sea de Puerto Rico, lo que posea propiedades destinadas al ingreso y a generar activos de nuestra tierra, pues que estas personas de cierta manera tengan que pagar y que nosotros los puertorriqueños, que podamos tener una propiedad en el B&B o cualquier actividad a corto plazo de renta, pues que a nosotros se nos exonere, que con el dinero que podamos nosotros economizarnos, nos dé para pagarnos estos costos de número. porque nosotros estamos aquí y estamos intentando prosperar y echar hacia adelante también economía aquí, porque nosotros no nos cobijamos de la vida individual. Es increíble como los hoteles ya de por si se benefician de incentivos y de cosas y ayudas que les da la compañía de turismo, y que nosotros los puertorriqueños no, y el que tiene comercio con una barra, pues ahora va a tener que tenerse la consecuencia de que tiene que ser a las 12, pero sin embargo si te bajas la concha a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 10 de la mañana, pues usted va a poder estar ahí sin ningún tipo de problema y te van a vender en cualquier momento. O sea que esa ordenanza no aplica, aplica a los negocios comerciantes, pero no aplica a los hoteles, la ordenanza no aplica a los hoteles. Exactamente, no aplica a los comerciantes. Dime la ordenanza. La ordenanza, la ordenanza, la ordenanza. Perdona Angelo, es que la voz de ella está, la voz de ella no se puede escuchar, solamente la tuya. Te iba a preguntar, te iba a preguntar, para que me digas, la ordenanza que quiere poner Miguel Romero, aplica a nosotros o en cuanto a los comerciantes? Entonces, volviendo al tema de las escuelas, tengo que tener una pregunta ahí. ¿Si aquí se grabó la bronca? ¿Aquí se grabó la bronca? ¿Aquí se grabó la bronca? ¿Está aquí? Sí, sí, sí. ¿Si se grabó la bronca? ¿Aquí se grabó la bronca? ¿Puedo operarla un poco? ¿Cómo? ¿Tú sigues? Yo estoy escuchando, yo sé cuándo poner el boom. Ah, okey, okey. No, es que cuando echaste para atrás, el sitio es el sitio. No, no, no. Sigue, sigue. ¿Si aquí se grabó la escuela bronca, ver a la escuela tradicional de esta universidad? Puedo esto un poquito para acá. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A qué escuela van los niños de aquí? Bueno, ya que la escuela Burongo está cerrada aquí en los frentes de la calle Puerta del Tierra, los niños de la comunidad tienden que asistir a lo que comprende la escuela elemental que queda en el río San Juan. No sé si se llama la Brown Lincoln, no estoy seguro. Y hay otra escuela, que es la Cruz de Cerso Barbosa, que también está operando. Pero, sin embargo, la escuela elemental la Brown Lincoln no está y el colegio San Agustín, pues no está operando, aunque no es un colegio público, pero ha sido un colegio privado que estuvo en operación durante todo el tiempo. Que grandes, sino muchas personas de la comunidad también estudiaron en el colegio San Agustín. Pero entonces, ¿los niños de la escuela elemental que ya no van a otro, tienen que asistir a la escuela de Río San Juan? ¿Y cómo, qué transporte tienen? ¿Tienen facilidades de transporte que ha dado el gobierno? Bueno, los niños que estudian en la escuela de Río San Juan, tienen que ir a la escuela de Río San Juan, los padres que los llevan, pues será pues a través de que ellos tengan un sistema de, de la movilidad de un vehículo. O de lo contrario, pues entiendo que la opción que pudieron tener es la AMA. Y de lo contrario, pues es irse a que no encuentro, ¿verdad?, más viabilidad de ellos poder llegar a la escuela. No me atrevería a decir que a través de un nube o a través de un taxi, porque estamos hablando de una comunidad unible en el cual el latino es, las personas que deciden, no es que les sobre el dinero, sino que son personas que vienen pilladas, porque de hecho ya en este país el vino ahí ni clase media, aquí estamos todos en la misma situación. Y entonces, ¿cómo tú te sientes de lo que está pasando aquí en Fuerta de Río? O sea, ¿qué emoción es la que te crea? ¿Cómo tú te sientes de la generidad que se trata de lo que viene? Bueno, pues, yo en lo personal, a mí me causa mucha indignación. Yo como tal no soy de Puerta de Tierra, yo soy de Carolina, como tal, y de Jordão. Pero llego aquí a Puerta de Tierra, y yo de por sí, desde muy niño, vengo a los medios de Piedad San Juan, no a la área de Puerta de Tierra, pero sí a Piedad San Juan, y para mí el Piedad San Juan tiene un valor muy grande, ya que representa nuestra historia, representa de gran manera lo que somos. Ahí está nuestra cultura, ahí está el trabajo de nuestros ancestros, ahí está el trabajo de todo aquel puertorriqueño que aquí ha vivido, y ha resistido por todos estos 500 años, porque la cultura puertorriqueña y la historia puertorriqueña nos demuestran que el puertorriqueño es símbolo de resistencia. A nosotros se nos ha intentado también nuestro idioma, a nosotros se nos ha intentado de hacer tantas cosas que hemos servido hasta de experimento, y todavía lo somos. Ya por sí, nosotros seguimos siendo aquí de hoy puertorriqueños, eso es un símbolo de resistencia, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer como puertorriqueños, resistir ante todo este atropello y todo este cambio que se nos quiere hacer a nuestro país, que en el cual nos van llevando poco a poco a ser el próximo Hawái, de acá en el camino. ¿Por qué Hawái? Bueno pues, Hawái pasó por un proceso de gentrificación, donde también fueron invadidos, y nos fue hasta el 1898, en el cual por interés a los Estados Unidos los convirtieron en un Estado. A ellos los convirtieron en un Estado, a nosotros en ese mismo año nos invaden, y no es hasta el 1952 que nosotros no venimos a vivir en una dictadura llevada por los Estados Unidos por un comandante militar aquí en Puerto Rico, nosotros vivimos en una dictadura, y eso es algo que el puertorriqueño no tiene que entender, desde el 1898 hasta el 1952, en el cual utilizar la bandera de Puerto Rico antes de eso era recriminado y era percibido, y así que esto ya lo demuestra, con la masacre de Ponce, con las carpetas, con las persecuciones, y todavía nosotros no hemos entendido en esta historia, y por eso es que estamos todavía a día de hoy condenados a seguir repitiéndola, pero para eso nosotros estamos haciendo todas estas labores, que con educación y con la tecnología que podamos poseer, pues poder nosotros darle un giro a lo que comprende nuestro país, y en base a la educación, como dijo Pedro Jesús Campos, pues nosotros estamos destinados al cambio de nuestro país, en base al conocimiento. ¿Tienes esperanza de que esto va a cambiar? Bueno, honestamente ya yo he estado el que digo que yo soy mi esperanza, porque dentro de este país, tengo que hacer tantas cosas en las cuales, siento que lo primero que hay que hacer es educar, y mi misión principal dentro de todo lo que hago es educar, por eso es que está todo esto aquí, como ustedes lo pueden ver, porque fuera de todo esto lo que trato de llevar es una educación, de dejar de saber al puertorriqueño que nosotros somos primero que nada taíno, que después somos puertorriqueños, y que el día de hoy estamos nosotros todavía peleando por lo mismo que no hago a Ibaná en el 1509, para allá, para la rebelión taína. Nosotros pensamos que tenemos una tierra, pero sí tenemos la tierra, pero lo que pasa es que nosotros no somos los dueños de ella, y eso es a día de hoy todavía lo que nosotros estamos buscando, ser dueños de nuestra tierra, que nosotros podamos coexistir, que no importa su ideología política, si usted es estadístico o convencionalista, yo necesito que usted sea como lo fue Barbosa, como lo fue Betance, como lo fue Alviso, que estas personas eran puertorriqueños primero, y luego eran personas de ideología, porque al día de hoy yo pienso que si Barbosa estuviese vivo hubiera sido más nacionalista que Alviso, porque al saber todo este atropello y todo esto que al día de nosotros vivimos, es evidente que él era puertorriqueño primero antes de ser el presidente. Viva Puerto Rico Libre. Muy bien, súper bien. Muchas gracias. La verdad es que tú no eres una liga, mamá. No, me siento orgulloso de la juventud ahora, mamá. Sí, sí, sí. Gracias, mamá. Esa es la emergencia. Muy linda sus palabras. Este hombre le puso esto aquí, a este sitio le puso el Palenque. Yo sabía que usted era el cliente cuando se paró ahí. El Palenque. El Palenque. El Palenque. El Palenque. El Palenque. El Palenque. Ellos están documentando. El Palenque. Eso es lo que nos rodeó la ciudad. Hermano. Esa es lo que queríamos ver. Claro Sabes. No tengo el trabajo. Eso es lo que dijimos. Esブenимо. Un saludo. Un saludo. le es chocante dicen coño como que hace barbosa y al lado de estas personas como el viso y hosto que es que llevaron un mensaje distinto para mí y y el ataque por uno de los nacionalistas que es el ataque al congreso de 1954 y este es el objeto que nos lo he dedicado a los periodistas y que conciencia con esa labor tan bella y de ese debate de la nacionalidad y la voz de la paz aquí por la elección así que y 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 en el cual no lo querían ingresar a la escuela de medicina y 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 albizu quisiera una soberanía pero que él quisiera meterse dentro de las américas de bolívar cuál es la diferencia ninguna bueno hay diferencia pero cuando te digo es que ambos vamos a buscar una lesión claro 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 yo comprendo el término donde voy es que vamos a poner que cada uno buscaba una lesión con diferentes países pues yo no puedo acribillarlo a él poder buscar una misión con eeuu porque dentro de todo yo entiendo que es una ignorancia lo que yo sí sé es que no es arrodillado como pierluisi no es arrodillado como pierluisi estas personas buscaban entonces una verdadera estadidad estos no estos han cogido el tema de la estadidad para mantenernos a nosotros en tristemente desenfocado y pelear entre nosotros todos 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 estamos hablando ya del pnp el pnp él no representa el pnp el pnp no lo representa él para nada soy yo puedo respetar el estadista bueno yo supo una anécdota de que la nieta de barbosa estaba en un sitio en bayamón en algún lugar en un lugar parece que una en algo de los pnp y ellos empezaron a hablar del estadismo y del estadismo tan así que la nieta se molestó dijo no eso no es lo que mi abuelo llevaba y ellos los pnp intentaron hacerla quedar como que no aquella está está mal pero yo voy a estar pendiente para cuando salga esto y le dejamos a ver a la gente para hacerlo aquí claro seguro que sí todo lo que sea educativo todo lo que sea para el mejoramiento del país pues aquí estamos a la orden aquí yo creo que hasta semanal puedo hacer una actividad de proyector y de documentales ahí está el espacio y ustedes fueron para allá no tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo beba estoy aquí lo visualizo con todo esto lleno de silla la pareja que ya creen y pues todo esto todavía está en pamper aquí lo que van son clases de bombas clases de plena si de todos los primeros los martes de galería otra vez sí 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 vamos aquí a hacer un espacio cultural para el pueblo y 32 pues ya sabes aquí podemos hacer las actividades y lo que sea ya tengo a duarte a josé martí a betán 6 aquí podemos poner el antillano ahora está fuera pero yo sé que en cuanto a él va a querer poner aquí el caserío film no es casi río Nosotros hemos proyectado cosas allí, en Manuela Pérez, y aquí hay una cantidad de documentales que se tienen buenísimas, que salen en los cines, y ahora últimamente están saliendo en los cines porque las proyecciones en los cines son, ahora ya en el cines, ahora hay una cosa que se llama DCC, que es un elemento digital, y se pueden revistar películas grandes, o sea, la que me traje es para cualquier documental, por eso tenemos muchos documentales. Mucha sí que es un documental que estuvo hace poco, un montón de semanas, que se llama Simulacros de Liberación. No, no lo vi. Bueno, debemos ver. ¿De qué se trata? Se trata de todo este volumen María, y lo enganchan con todo lo de Ricky Renuncia. Es una cosa espectacular. El muchacho, es de un muchacho muy joven también, tiene 25 años, y él es el produjo de la serie, que yo te estoy hablando, de 150, porque él no le estaba por aquí. Él estaba en la actividad con la memoria, un muchacho súper joven, súper emprendedor, tiene muchísimos logros. Bueno, la cosa es que los muchachos están mirando suena, pero bueno, una vez que acaba eso, el momento que estuvieron en los cines, es muy difícil que se vean en los lugares, y por eso nosotros tenemos la muestra, y también se presentan en otros tutoriales. Por ejemplo, en Argentina, la gente de Casa Pueblo, ellos tienen, ellos le llaman, alguien tiene un nombre bien bonito, de lo que es el lugar donde ellos hacen la predicción, y ahí sí se puede ver esta vez. Entonces, el sitio como el, fue el grupo de la mujer, estaba a la vez, sabes, de que... Nosotros hicimos muchísimo, proyectamos en muchos lugares, como la respuesta, por ejemplo. La respuesta fue parte de la muestra, siempre proyectamos algo ahí. el local también hay un teatro que se llama el teatro en el campo y ahora meten en este también el mercado bueno el docu jangueo y llevar el documental y si tú supieras que esa es mi visión crear un jangueo en el cual tú no es educado por eso que tú vas a mí allí a mesada y está todo aquello hay así para que el que venga que no sepa sobre nada al menos venga y se duque el carrito de piragua la verdad que está tu concepto está brutal y el lugar donde está duarte martí de táncer de la liberación una cosa que si no no me cuesta unos chavos y regresamos acá ahora si ahí al lado de la valdorioti pues yo les dije que los invitaron a un tramo para dejar a la gente ya pusieron el tramo allá arriba tengo que venir aquí para comer también jugada bueno entero puede salir se cuidan no sean mascotas tenemos que el sistema seguimos por aquí en crecimiento y haciendo cosas por el país sabremos luego se cuidan vengan para acá hasta las dos cuando se cuidan vengan para allá no 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 Gracias.